Hola chicos, hoy estamos en un nuevo episodio de los mini vegesaurios y este es el episodio 2. Por todos los que estaban esperando, ¡es el día! ¡Vamos a hacer hoy el mini vegesaurios 2! ¡Qué bien! ¿Es que sí chicos? ¡Sí! 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 ¡Ah! Me parece que se ha cargado todo el... Bueno, en este vídeo vamos a presentar a dos nuevos concursantes. No, concursantes no. Dos nuevos mini vegesaurios llamados la patatasaurio. ¡Hola! ¡Soy nuevo! Y... La consauria. ¡Hola! Bueno chicos, ¿qué queréis hacer? Queremos pasear en el metro. Podemos llamar al metro. ¡Está viniendo el metro! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Venga chicos! ¡Subir al metro! ¡Ya! ¡No se abre! ¡Venga! ¡Subir! ¡Hay que subir! ¡Bien! ¡Hola! ¡Bon día! ¡Hola! ¡Bon día! ¡Bon día! ¡Pasar. Pasar, pasar, pasar. ¡Bien! ¡Ya quiero descansar en la zona media! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puertas cerrando de aquí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Tranquilos, que se hacerá sin querer! ¡Ay! ¡Entra! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Uy! ¡Estaba a punto de quedarme afuera! ¡Ya, ya! ¡Unos minutos más tarde! Bueno, estamos llegando a la estación. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Hemos llegado a nuestra destinación abriendo puertas! ¡Hom! 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 Hay que salir Uy, casi me quedo dentro Bueno, chicos, ¿qué queréis hacer ahora? Nosotros queremos jugar a un escondite Vale, a uno cortito Con escondeos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Pausen, ¿cuánto es? Hasta treinta Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós Y tres, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve Y treinta Vale, ahora vamos a buscar Estoy viendo allí Eh, cosa rara Hola Pia, pia, pia No Vale, el último gana El último gana Y va a elegir qué vamos a hacer en el siguiente vídeo Oh, he encontrado a Diana aquí Pia Vamos a ver, arriba Uno de los guisantitos Uy, pia Ah, me has pillado Bueno Los guisantitos ya sabían ya hablar porque les he enseñado ya cómo hablar Bueno Hay que buscar He encontrado La patatasaurio Yo creo que eres el último No, todavía faltan No, pillado Eh, no Venga Los Los que se han perdido No, digo que los que han perdido Venga, va Uy Eh, veo algunos ahí Ah, pillado No No Te pida Te pida a los dos Vale Como Como ha ganado con saurio Eliges tú Qué vamos a hacer en el siguiente vídeo Hmm Para el episodio Tres Antes de Navidad ¿Qué? Sí, sí Y también El cuatro No Primero el tres Es Que Cada uno Os doy un boleto Tu, 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 tu De un vuelo ¿Eh? De un vuelo Sí, porque nos vamos de viaje ¿A dónde? Hacia Berlín Hacia Berlín Sí Hacia Berlín Chicos, chicos O sea Que antes de Navidad Nos vamos a Berlín Sí Y vamos a ver la 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 puerta de Brandenburg Y Y también La Pared De Berlín Bueno Chicos En el siguiente episodio Vamos a hacer eso Vamos a visitar Berlín Y después Vamos a hacer Un vídeo Celebrando la Navidad Con nuestro primo Censurado Bueno Lo dejamos aquí Adiós 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 Y No olvidar Dejar Like Y suscribiros Al canal Adiós Adiós Y También Darle a esa Campanita Y Suscribir Suscribir Darle al botón Es como que Le estáis dando Puñetazo Al botón Va Que El 99% No está suscrito Adiós Adiós Ya